¡Ay, ay, ay! Ahora sigo con amor a los vecinos Porque recordad Recordad que hay chicas Recordad que yo era mi vida Y vamos a vivir en este momento Allá en Perú ¡Ay! Recordad que hay chicas Que hay chicas en la puerta de tu pueblo Porque así como lloré a las acuedades ¡Salud, salud! ¡Salud, salud, niñas! ¡Chicos! ¡No me eres que no me encantaban! ¡Tienen que hacer! ¡Tienen que hacer! ¡Tienen que hacer! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Me muestro! ¡No me muestro! ¡Ven a ver! ¡Suscríbete! ¡Y encuentre ahora! ¡Cantando! ¡ PLUM! ¡No me muestro! ¡No me muestro! ¡Vuelve! ¡No me muestro! ¡No me muestro! ¡No me muestro! ¡No me muestro! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!